Bueno amigos, vamos ahorita a ver una de las monedas que todo el mundo ustedes han estado recomendando que chequemos las altcoins Vamos a ver ahorita una altcoin y también vamos a ver cuánto sería una pequeña inversión Y también si uno espera cuando llegara a ese precio Y vamos a ver cuánto uno podría hacer con esa inversión Vamos a checarlo ahora Bueno estamos aquí en CoinMarketCat y como tú puedes ver aquí pues aquí tenemos todas las monedas que están listadas aquí en este website Entonces aquí vemos todas esas altcoins por ejemplo a Bitcoin, Ethereum, tenemos también a Solana, Cardano, tenemos a XRP Que tienen precios bajos por ejemplo 86 centavos, Cardano tiene ahorita un dólar con 24 centavos Solana tiene ya 176 dólares Entonces el detalle es amigos de las monedas que ahorita las altcoins que todo el mundo les llama ¿Por qué? Supuestamente porque son serias, porque tienen pocos supplies y porque ahí están Todas las monedas que están listadas en CoinMarketCat o la que están ahorita en el mercado puedan hacer algo Todo es dependiendo si tú crees en esa moneda y también si eres paciente Si tú eres paciente, eres un inversionista que estás invirtiendo a largo plazo Entonces podrías ver ganancias a largo plazo Dependiendo lo que ustedes vayan a hacer amigos, ustedes son la única persona que van a decidir Qué moneda van a estar comprando y qué momento o cuánto tiempo van a detenerla Entonces todo dependiendo qué moneda, hay muchísimas monedas también con poca circulación Y también grande circulación Por ejemplo XRP tiene una circulación que solamente son 47 billones de monedas Entonces no son bastantes, por eso que el precio está así y también tiene un market cap que es de 40 billones Entonces la circulación es bien importante, si una circulación de una moneda es menos El precio va a tener también más alto Pero hay algunas también meme coins que tienen más o menos el mismo precio Y todavía vamos a ver qué esas monedas podrían hacer Pero vamos a hacer un ejemplo porque todo el mundo dice que las altcoins son mejores que las meme coins Amigos, las mejores monedas son las que tú creas y las que tú confíes en las monedas Pueden ser meme coins, pueden ser altcoins, pueden ser metaverse coins O pueden ser NFT dependiendo en dónde tú vas a meter tus inversiones Entonces vamos a ver ahorita una que tenga ahorita poca circulación O sea que tenga menos precio, más baratas Para ver más o menos cuánto uno haría por la inversión Vamos a checar por ejemplo Cardano Vamos a ver Cardano que muchos de ustedes tal vez están deteniendo un par de Cardanos Pero saben ustedes que Cardano ha estado ya por un par de tiempo Por ejemplo aquí Cardano tiene el precio de 1 dólar con 24 centavos Está en el puesto número 6 que son una de las principales monedas que están listadas a nivel mundial El CAD de mercado pues ha bajado, ahorita se encuentra en 42 billones Y el volumen ha subido también un 10% Y también las acciones en circulación son solamente 76% de todas las circulaciones máximas que tienen por aquí Que son solamente 45 billones de acciones máximas Las acciones totales que me imagino que restan por aquí son menos Así que hay menos supplies y esta moneda pues siguen ahí comprando la moneda Y donde la pueden comprar uno pues uno la puede adquirir también en PankeSwap Uno la puede adquirir ya en cualquier exchange que está disponible ahorita mismo Está listada en blockchain de Binance Smart Chain O sea que hay muchos meme coins que están listadas también en este mismo network Y también Cardano está listada en este network Bueno vamos a ver cómo está el mercado ahorita Pues el mercado ahorita tú estás viendo que hay mucho rojo La mayoría de las monedas están en rojo ahorita que ha tenido una mínima de 1 dólar con 20 centavos Una de las mínimas que ha tenido Vamos a ver cuándo fue que ha estado en circulación esta moneda Como tú puedes ver aquí esta moneda pues ha estado desde el 2017 Que ya tiene un par de años Todo lo que ha hecho y todo lo que ha subido ha llegado una máxima Que llegó casi hasta los 3 dólares que estaba llegando esta moneda Y ahorita pues ha estado abajo o sea que ha caído Después de que alcanzó la máxima ha bajado casi más de 50% Pero cuánto sería una inversión Vamos a ver las inversiones son bien importantes Saben ustedes que comprando e invirtiendo en una de las monedas que se le llaman altcoin La misma cantidad que tú vayas a invertir en una meme coin Cuánto serían o cuántas monedas adquirirías Y cuál sería el valor si tú te esperas hasta que llegara a esos precios Por ejemplo aquí una cantidad de 100 dólares Por ejemplo 100 dólares solamente recibirías 80 monedas Toma en cuenta esto 80 monedas con 100 dólares que tú inviertas en Cardano Entonces el precio está en 1 dólar con 24 centavos Entonces si tú estás deteniendo a largo tiempo Tú eres la única persona que vas a decidir cuánto tiempo vas a detener la moneda Aquí tenemos 1 dólar ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿Quieres esperar hasta que llegue a 5 dólares? Entonces vamos a ver cuál sería el valor de la moneda de tu inversión de 100 dólares Si llegara a 5 dólares Vamos a checarlo rapidito Aquí tenemos la calculadora Vamos a pegar aquí que son 80 monedas por 5 Vamos a ver cuánto harías Bueno tu inversión solamente harías 400 dólares O sea que harías casi ya lo triple de lo que tú invertiste 3 veces más de lo que tú invertiste si la moneda llegara a 5 dólares Que no es bastante No es muchísimo Entonces vamos a hacerlo de nuevo 80 monedas que son los 100 dólares que tú invertiste Si la moneda llegara por ejemplo a 15 dólares Sería ya 1200 dólares Pero será que la moneda llegara a 15 dólares ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Para todas las personas que están invirtiendo en Cardano Y dicen ustedes que estas monedas pues son más confiables Que podrían llegar Cualquier moneda podría llegar a un punto Todo es dependiendo cuántos inversionistas hayan Qué popularidad también tengan las monedas Así que cualquier moneda puede llegar a cualquier precio Y tú eres la única persona que vas a decidir Qué precio estás dispuesto a detener Pues ahí está amigos Ya 100 dólares Uno adquiriría ya 80 monedas en Cardano ¿Y cuánto tiempo se llegará hasta que llegue a 5 dólares O 10 dólares o 15 dólares? Bueno no se sabe Si como tú viste aquí cuando empezó la moneda Que estaba apenas en un centavo en el 2017 4 años se tardó casi para llegar a este precio Entonces si tú te esperas hasta que llegue a 10 dólares más ¿Cuánto tiempo te esperaría? Otros 4 años o 8 años más Ponte a pensar amigos Si tú le metes dinero también a las altcoin O la memecoin Que tú puedes invertir 100 dólares Y puedes agarrar millones hasta billones de monedas Si solamente esperas hasta que se tumbe un par de ceros Entonces podrías hacer más ganancias Entonces puedes checar todo eso amigos Es bien importante en las monedas Pero Cardano todavía se ve buenas inversiones Para las personas que están invirtiendo buenas cantidades 50 dólares, 100 dólares No es mucho Uno tendría que esperar un buen tiempo Para poder agarrar esas ganancias Si estás invirtiendo entre mil dólares Dos mil dólares Cinco mil Entre miles de dólares Entonces vas a ver la ganancia más rápido El detalle es que si tú inviertes más Las ganancias serían más rápidas Si invertimos menos Entonces las ganancias serían lentas Así amigos Ponte a pensar todo eso Y tú decides qué moneda Tú te gustaría invertir Aquí tienen un review rápido de Cardano Y para ver cuánta moneda O cuánto uno haría Casi llegará a cinco dólares De todos modos amigos Nos vemos pronto Picto Carabeo Sigue su canal Pinto Carabeo 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 Pinto Carabeo